A unas horas de la conmemoración del 8M, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lanzó un discurso antifeminista. Lo hizo durante su conferencia mañanera de este 7 de marzo y después de él lo han replicado autoridades hombres de todo el país. Qué vergüenza que el llamado de uno de los hombres más poderosos de México y el que tiene mayor exposición mediática sea contra la violencia, pero contra la violencia de las mujeres en una marcha que se llevará a cabo como cada año este 8 de marzo. Hago un llamado a quienes van a manifestarse mañana, las mujeres, para que no se caiga en provocaciones y no haya violencia, porque tenemos información de que se están preparando con marros, con sopletes, con bobas molotov. ¿De qué se trata? Ya eso no es defender a las mujeres, ni siquiera es feminismo. Esa es una postura conservadora, reaccionaria, en contra nuestra, en contra de la política de transformación. Esa es una postura totalmente política. ¿Y saben de quién? De los que enarbolan, supuestamente también, la igualdad de género, la igualdad ante la ley, la igualdad ante Dios, pero se les olvida, porque no les conviene, la igualdad económica. ¿Es en serio? ¿No tendría que haber más bien un llamado de atención en contra de los hombres violentos? ¿No se deberían de usar estos espacios de exposición mediática tan importantes para condenar las violencias contra las mujeres? Es muy fácil, señor presidente. Si no quiere una manifestación, si le molesta que vandalicen edificios y monumentos, ¿por qué no pensamos en el origen de ello? Si no nos mataran, si no fuéramos víctimas de acoso sexual, violencia dentro de nuestras propias casas, dentro de nuestros espacios laborales, no habría motivos para salir a las calles este 8 de marzo. ¿Creen que nos gusta salir a marchar a exigir que se respeten nuestros derechos como mujeres? No. Nos vemos obligadas a salir porque no hay paz para nosotras. El miedo que el presidente y muchos gobernantes sienten a las manifestaciones que se llevarán a cabo este 8 de marzo, el fastidio y la condena, todos esos sentimientos los tenemos nosotras todos los días. Cuando nos chiflan en la calle, cuando nos acosan sexualmente, cuando un desconocido nos toca de forma lasciva sin nuestro consentimiento, cuando nos violan, cuando nos matan. Todos los días. Están muy listos. Han lanzado ya los discursos de condena cuando ni siquiera ni una sola mujer ha salido aún a manifestarse. Ya blindaron monumentos y edificios en todo el país. ¿Qué más han hecho? ¿Hay alguna condena ya por cualquiera de los feminicidios que se han cometido este año? 13 en Puebla al menos y ni un solo detenido. Ni uno solo. La nota del Congreso de Puebla es que han blindado todas las ventanas y puertas. Ojalá la nota fuera que se aprobó ya la despenalización del aborto. Pero no. Para ellos hay prioridades y están muy claras. Son casi 10 los feminicidios que se cometen en México todos los días. ¿En verdad creen que estamos exagerando? Hoy, mientras el discurso de López Obrador llega a todos los mexicanos, llegaba a todos los mexicanos en la conferencia mañanera, arriba en el cielo de la Ciudad de México volaba un Zeppelin con la leyenda. 10 feminicidios diarios, ninguna en el olvido. Volamos con el dolor en el cielo porque en el cielo estamos todas. Tuiteó Dennis Dreser. Yo soy Virillana Lozano y este es mi columna guía para irreverentes que se publica todos los días en periódicocentral.mx.